Vemos nuevamente al Paseo de los Próceres con nuestra compañera Mariana Mata Dugarte. Así es, Graya. Como te lo decía hace unos minutos, hoy se dará a conocer una regulación que controla el uso de los drones o aeronaves piloteadas a distancia. Para ofrecer mayor información sobre esta actividad que se realiza hoy desde los Próceres nos encontramos con el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Luis Reverol. Bueno, sí, muy buenos días a todo el país. Nos encontramos acá en el Paseo de los Próceres, distrito capital. Me acompaña el señor Ministro Ricardo Molina, Ministro del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, al igual que me acompaña el Almirante Remigio Ceballos, segundo Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Mayor General Rodrigo Guerrero, Comandante del Comando de la Defensa Aeroespacial Integral y el Presidente del Instituto Nacional de Aviación Civil, así como también demás autoridades que tienen que ver con este ramo importante que vamos a informar al país. En primer lugar queremos poner a disposición del Estado venezolano estas modernas unidades que se encuentran a nuestras espaldas, que forman parte pues de un sistema integrado de monitoreo, de vigilancia, de estas 11 unidades que van a ser desplegadas. En la Gran Caracas, con la finalidad de ejercer un monitoreo permanente de todas las actividades inherentes a la seguridad ciudadana y a garantizar el orden interno y la paz social del país. Estas modernas unidades compuestos de comandos y sistemas de monitoreo y vigilancia, formados por equipos de última generación. Además de ello, queremos informar que hemos adquirido 30 nuevos drones con la finalidad de ejercer una estricta vigilancia, videovigilancia en todo el territorio nacional, pero con especial atención en la Gran Caracas, en virtud a la incidencia delictiva en el Estado de Miranda, el Instituto Capital, y ejercer el mayor control que facilite estas medidas pasivas a los órganos de seguridad ciudadana de ejercer una mayor vigilancia en el territorio nacional. También queremos informar que se ha aprobado una resolución conjunta entre los Ministerios del Poder Popular para la Defensa, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Obras Públicas, y el Ministerio del Poder Popular para las Naciones Interiores de Justicia y Paz acerca de todo el control del sistema, de todo el sistema de aeronaves pilotadas a distancia. Eso tiene que ver con el uso, control, regulación y todas las medidas que deben ser aplicadas por aquellas personas que utilizan el sistema de aeronaves pilotadas a distancia llamadas drones o drones. Esto es una competencia del Estado, es travesar las normas que regirán este control, así como también corresponde al Ejecutivo Nacional, toda la circulación, establecer las medidas restrictivas, prohibitivas, en caso de seguridad operacional, que va a explicar el Ministro de Transporte. Pero también la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para garantizar la independencia y la soberanía, tiene que establecer el control, la regulación aérea, de todos aquellos elementos que integren el sistema aeronáutico nacional. Así como también los organismos de seguridad del Estado van a regular y supervisar la utilización de este sistema de aeronaves pilotadas a distancia, ya que nuestro país carecía de una regulación que permitiera establecer medidas de control, de supervisión de este tipo de sistema. Es importante destacar que el Instituto Nacional de Aviación Civil tendrá 120 días para ejercer conjuntamente con el CODAI un sistema integrado de reporte, de registro de aquellas personas, personas, tanto personas jurídicas como naturales, que utilicen este tipo de sistemas. Así como también todos los cuerpos de seguridad podrán ejecutar las medidas necesarias para suspender los vuelos de esta aeronave, y por supuesto van a quedar exceptuados los órganos de seguridad que utilicen este tipo de sistema. Así como también la resolución conjunta establece la inutilización o la inmovilidad de este tipo de sistemas que sean utilizados sin establecer las normas que regulan dicha legislación. Por eso que es importante informar que a partir de la publicación de la presente Gaceta de esta resolución conjunta es importante ejercer el cumplimiento de todas las normas que establece la presente resolución. Y también hemos querido traer este nuevo sistema de videovigilancia que va a permitir mantener un monitoreo permanente de espacios, zonas importantes en la Gran Caraque que nos va a permitir establecer un videovigilancia oportuno y tomar un tipo de decisión en cuanto a el orden en que a nos se refiere. Yo le voy a dar la palabra al señor Ministro Ricardo Molina, quien va a explicar algunos detalles sobre esta resolución y sobre todo tiene que ver con las atribuciones del Instituto Nacional de Aviación Civil y posteriormente pues estaremos dando otra información de carácter relevante. Adelante, Ministro. Buenos días a todos y todos. Debemos informar parte de las acciones del gobierno revolucionario para ir incorporando normativa en la medida que el mundo tecnológico avanza. Toda la disposición y la accesibilidad a este tipo de unidades aéreas se ha venido, digamos, popularizando y era necesario implementar esta norma para saber quién tiene una unidad de estas, para qué la utiliza, cuándo la utiliza, cómo la utiliza para garantizar la tranquilidad de nuestro pueblo. Desde que entre en vigencia, como lo ha explicado el Ministro Reverol, deberán todos quienes son poseedores de estas unidades registrarlas ante el INAC para poder seguir utilizándolas con la seguridad que todas y todos nos merecemos. Por otro lado, debemos informar, hemos emitido desde el INAC y también producto de una resolución ministerial del Ministerio de Transporte y de Obras Públicas, la restricción de vuelo de las aeronaves privadas. Tanto avionetas, como helicópteros, como drones, cualquier objeto que vuele en el espacio aéreo, en el marco de la Constitución y la ley, el Estado venezolano, el gobierno revolucionario, tiene la obligación de resguardar, de administrar el espacio aéreo para garantizar la tranquilidad de nuestra población. Debemos alertar, advertir, esta medida es de carácter temporal hasta el próximo 5 de septiembre y quienes tengan imperiosa necesidad de movilizarse por el espacio aéreo ya saben cómo debe ser el procedimiento, notificar al INAC, recibir la autorización pertinente para realizar la movilización de que se trate. Nosotros debemos decir, todas estas medidas son para procurar el sosiego de nuestra población, para procurar la paz, la tranquilidad y seguir avanzando en la construcción de la patria socialista, que es el empeño del presidente Nicolás Maduro, es el legado que nos dejó nuestro comandante supremo Hugo Chávez y es lo que espera la gran mayoría del pueblo venezolano. Muchas gracias. Gracias, ministro. También queremos aprovechar este momento para informar que hoy en horas de la madrugada se ha desplegado una operación para la protección y liberación del pueblo por instrucción de nuestro comandante en jefe en todo el área que comprende la Cota 905, el cementerio, el valle y coche. Con 1.704 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los cuerpos de policía, en donde se ha hecho pues a través de la información de inteligencia y en una nueva fase de esta OLP que estamos enfocando en respeto a los derechos humanos y todas las acciones que se están planificando en una preparación, ejecución, la consolidación y la explotación de cada una de estas operaciones. Queremos informar que unos delincuentes que estaban siendo solicitados por el delito de secuestro y homicidios se enfrentaron a las diferentes comisiones que están ejecutando dicha operación y resultaron abatidos. Entre ellos el ciudadano Jackson David Angulo Lauder de 28 años de edad de alias Pecho. Eso fue un enfrentamiento en la Cota 905. Pueden ver aquí... Ayúdame ahí, por favor. Estos dos individuos que fueron abatidos tanto en el cementerio como en la Cota 905 tenían un amplio prontuario por delitos de homicidio y por delitos de secuestro. Uno de los principales organizadores de los secuestros aquí en el Distrito Capital. Así como también en total cuatro abatidos entre ellos alias Richard integrante de la banda del Valle que operaba en la zona del Valle y también alias el Yorma que operaba también en este corredor sobre delitos de secuestro de extorsión y homicidio. Por eso pues que vamos a continuar haciendo todas las operaciones que sean necesarias para garantizar la paz para garantizar la tranquilidad del pueblo venezolano. También queremos informar que el pasado 27 de agosto funcionarios del 6CPC en el Estado Carabobo practicaron la detención de dos personas un hombre y una mujer a quien se le incautaron cinco armas de fuego tipo facsímil. Se sabe muy bien que la nueva ley de armas para el control de armas munición y desarme establece sanciones rigurosas para aquellas personas que utilicen este tipo de armas entre ellos tres fusiles M16 y AR-15 y dos pistolas así como también prendas militares uniformes camuflajados con cual se está haciendo una profunda investigación ya que forma parte de la programación que tiene la derecha de presuntos actos desestabilizadores el próximo 1 de septiembre. Por eso pues que también los órganos de inteligencia han develado un plan de fuga del exalcalde Daniel Ceballos quien fue por razones de seguridad y por instrucciones del tribunal 15 de juicio se le solicitó la suspensión temporal del arresto domiciliario y está internado en el estado huárico en el centro de detenciones 26 de julio para su aseguramiento además que fue develado un plan que está conociendo los órganos de inteligencia y que en su momento será informado al país ya que forma de la parte de la reserva legal sin embargo pues los órganos de inteligencia están trabajando de manera oportuna con la finalidad de prevenir descubrir y neutralizar cualquier acción de aquellos que pretenden desestabilizar el país nosotros en los próximos días estaremos dando información importante sobre estos temas y sobre este plan que está siendo preparado por aquellos elementos perturbadores de la paz nosotros siempre hemos llamado a la paz nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe Nicolás Maduro Moro siempre ha manifestado que nuestra gran victoria será siempre la paz por eso pues estamos tomando todas las acciones que sean necesarias para que la reine la paz en nuestro país y sigamos avanzando en la construcción de la patria de Bolívar y Chávez muchas gracias y muy buenos días bien escuchamos ustedes entonces declaraciones del ministro de interior y defensa quien daba distintas informaciones importantes sobre los drones las personas tendrán 120 días para censarse en el INAC y poder sobrevolar estas aeronaves piloteadas a distancia también daba a conocer sobre las OLPs que se desplegaron en el transcurso de esta madrugada además aseguraba que fue velado un plan de Manuel Ceballo un intento de fuga estas y otras informaciones serán ampliadas en las distintas emisiones de la noticia mientras continúes con más información desde el estudio de venezolana de televisión